Música Que buen día mi amigo, let's beat Música 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 Conocen como hip, hap, the hip, the real damn crib. La cara de los homens en el país, es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es recondado, 94, 4, 4. Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién, ya saben quién. Yo, 4, 4, 4, en el carro soy yo. Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up. ¿Quién más rapero que yo? What, what, huh, huh. Que ahora todos tienen fama, tienen lana, te reúno, te chicama. Y unos besos de la mama, hmm, hmm. En la cima no hace frío, no drama. Son los ayos que me llaman y ya dejo pa' mañana, okay. Shake em up, shake em up, shake em up. Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, okay. Shake em up, shake em up, shake em up. Sobre competencia, trueno, gana, sin ganar. Yo, viajo por América, la pana americana. Shake em up, shake em up, shake em up. Mami, el vocero soy yo. Ya saben que, ya saben que. El mundo entero me oyó. Ya saben que. Go, 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 en el carro soy yo. ¿Quién más rapero que yo? No en la calle me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance group. La cara de los joven en el país. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tú no mueras el condado, en la calle me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance group. Incident is active, new time square. Proceed with caution. ¡Felic! ¡Felic! Marcin. Shakers, baby, shake it baby. Shakers, baby, shake it baby. Vai, be, be cool. ¡Gracias!